Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Quería hablaros de la tragedia sucedida en Francia, algo que tiene a todo el mundo en shock, conmocionado. Bueno, he dicho a todo el mundo, a todos, menos a la prensa que tenemos en Occidente, a la prensa que tenemos en España, a la televisión que es una televisión escoria, una televisión basura y que es cómplice, como siempre, de blanquear a los criminales y de blanquear a los delincuentes. Como todos saben, lo que, bueno, y para los que aún no os habéis enterado, en Francia un refugiado sirio ha apuñalado a varios niños, en total seis, cuatro de ellos se debaten entre la vida y la muerte, ha sido en una localidad que colinda con Suiza, en Francia, en un pequeño pueblo, estaban en el parque, estaban en los columpios y el sirio este, el salvaje, el criminal, ha ido y ha apuñalado a varios niños. El vídeo ya no se encuentra en ninguna plataforma. El vídeo está censurado, menos en Telegram. Van a ver la cobertura que se le está dando y cómo ayer una de las estrellas mediáticas en España, Susana Griso, que pertenece al canal y trabaja para Antena 3, en las mañanas, es una de las presentadoras más populares, daba esta noticia en directo y lo que decía, o sea, es increíble y es basura periodística, si es que a esto se le puede llamar periodística. Genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen, para la ultraderecha, esto es un regalo, es tremendo, porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que lleva tantísimos atentados en su piel, tantas cicatrices que han dejado sujetos como este. O sea, que en estos momentos en los que estaban retransmitiendo en directo esa tragedia de este animal, de este sujeto sirio, radicalizado, terrorista, porque es que esto es un ataque terrorista, pues el gobierno francés no quiere calificarlo de ataque terrorista y así les va, y así les va porque no activan los protocolos contra el terrorismo, no los activan. Y esto es lo que sucede cuando no se activan protocolos contra el terrorismo, que actúan en solitario y actúan una vez más y otra vez más y no se les persigue y no se ve cómo se radicalizan toda esta gentuza. No tiene otra cosa que decir Susana Griso, que le preocupa que entonces Le Pen suban votos. Esta periodista que dice ser ella, claro, porque de verdad esto no es periodismo. El periodismo, yo lo tengo en mi canal, lo he repetido muchas veces, ha muerto. Todos responden a una misma agenda y pueden de repente criticar al gobierno, criticar y de estar de acuerdo con algún periodista que aparece en estos medios. Vale, pero es todo disidencia controlada, disimulan. Pero después, claro, enseñan la patita como Susana Griso y lo que le preocupa es que sea que Macron bajen votos y Le Pen ascienda. Eso es lo que le preocupa a Susana Griso, que están apuñalando a niños que lo ha dado en directo este sirio y eso es lo que le preocupa. De verdad, que cierren Antena 3, que cierren ya estos canales porque tenemos que aguantar esto. Son corresponsables estos periodistas, y son cómplices de lo que está sucediendo. Y desde aquí también los culpo. Tienen su corresponsabilidad. Junto con el gobierno de Macron, que ha sido el primero que ha ordenado censurar en todas las plataformas este vídeo. Vean que no me estoy inventando nada. En nombre de Jesucristo, la frase que habría pronunciado el atacante de Francia mientras apuñalaba a varios niños. O sea, eso es una fake news total. Eso no es real. Y Vicente Vallés, este periodista que está idolatrado por millones de españoles, ha dado esta fake news. ¿Todo para qué? Para que nos creamos que esto no tiene nada que ver con el Islam, que esto no tiene nada que ver con el radicalismo y el yihadismo que está impregnando Europa de inseguridad. Porque esto no es un hecho aislado. Pese a que la prensa continuamente nos está diciendo que son hechos aislados a los que no hay que darle ningún tipo de importancia. Pero bueno, aparte de eso, ¿por qué la prensa no cuenta nada? Es que es perversa, es malévola, es que está al servicio de los criminales, es que está al servicio del mal. ¿Y cómo creen ustedes que está tratando este asunto France 24? ¿Recuerdan ese medio de comunicación que tanto ataca al Salvador, que blanquea a las maras, que blanquea a los delincuentes, que está continuamente lanzando propaganda contra Nayib Bukele, afeando su imagen, caricaturizándola, diciendo que es un tirano, que es un dictador, que pobrecitos los delincuentes? Igual digo él, tanto digo como France 24, como digo cualquier otro medio, porque todos tienen la misma narrativa. Y si quieren ver por qué todos tienen la misma narrativa, no se olviden que también tengo un vídeo, insisto, donde se titula El periodismo ha muerto en este canal. Vayan a verlo y vayan a ver cómo funcionan todos estos medios de comunicación y están a servicio de agendas globalistas. ¿Cómo creen que lo está llevando France 24? Bueno, cualquier medio de comunicación público de un país, porque esa televisión está financiada por el gobierno de Macron, debería estar en una cobertura 24 horas y llevarlo en portada. Pues en estos momentos France 24 tiene esta portada. Atención a la portada de France 24. Donald Trump afirma haber sido imputado por los documentos clasificados encontrados en mar a lago. Esta es la portada. Es decir, que hay en estos momentos en Francia, niños que se debaten entre la vida y la muerte. Y esto es lo que titula France 24. Y esta gente nos quieren hacer creer que son los buenos, que son los que se preocupan por los derechos humanos. Bueno, sí, el de los criminales a los que tapáis. ¿Y dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia, por favor? ¿Dónde está? Aquí, vean ustedes, Francia, dos puntos, abajo ya, casi en la sección de Internacional, rozando con la guerra de Ucrania. En una esquina, Francia, varios niños heridos tras un ataque con cuchillo. El sospechoso fue detenido. No, el sospechoso. Pero si los hemos visto, lo hemos visto, el sospechoso lo hemos visto todos con nuestros propios ojos. ¿Qué sospechoso? Pero si hemos visto en vivo y en directo, por desgracia para nuestras mentes, porque desde luego que es muy perturbador las imágenes. Pero bueno, yo, es mi profesión, es el periodismo y es a lo que me dedico, con lo cual lo veo. Veo esas imágenes que antes se emitían en televisión siempre, pero ahora solo se emiten si interesa. ¿Por qué? Porque hay una agenda que lo que quiere es desestabilizar las sociedades y que esto no se sepa y que esto se blanquee y que se blanquee el mal. De verdad que es muy preocupante a lo que estamos asistiendo. Y dicen en Frans 24 que tiene millones de euros una televisión pública, un medio público que además ha expandido su imperio por todo el mundo y está emitiendo en Hispanoamérica, está emitiendo ya en Estados Unidos, está emitiendo, tiene muchísimas emisoras a lo largo del mundo en varios idiomas. O sea, que además, por cierto, pertenecen al Foro Económico Mundial. Eso, bueno, ya es que, ¿qué vamos a decir? Si es la tele de Macron, esto ya se sabe. Y titula así. Varios niños heridos tras ataque con cuchillo en esta localidad. Nessi, el sospechoso fue detenido. Esto es lo único que tienen que decir. Ni siquiera, por supuesto, van a ver la imagen del sirio. Tampoco van a ver absolutamente nada más. Las tres víctimas se encuentran en condición crítica y el atacante, ahí lo dicen. Uy, ya en el subtítulo de la noticia de origen sirio fue detenido. Ya está. Y es así. Y bueno, ya no voy a leer el cuerpo de la noticia porque es igual de lamentable. Y no solo eso, vamos más allá. Miren, en el diario La Razón dicen aquí los bots de Vox acribillan a Susana Griso en Twitter por opinar sobre la masacre en Francia. O sea, los bots de Vox. De verdad. Y esto lo titula el diario La Razón. Un diario que hace como diez años, por cierto, es de editorial conservadora católica, titula esto y se queda tan tranquilo. Los bots de Vox. ¿Yo soy un bot? ¿Pertenezco al partido Vox, además? ¿Soy un robot? ¿Mírenme? Tengo cara. Hablo. Y soy periodista. Es mentira. Otra fake news de un diario conservador católico. ¡Qué vergüenza! De verdad, rezad. Rezad por los niños, es lo que tenéis que hacer. Rezad un Padre Nuestro también por vuestras almas. Porque desde luego que están todas corrompidas, vendidas al infierno, sois basura, sois mentira, sois una falacia y sois cómplices toda la prensa de lo que está sucediendo en Europa al servicio de la agenda del mal. Revisad, haced esa revisión esta noche todos. Gracias por haber estado ahí y si quieres suscribirte a mi canal, por favor, no te olvides, toca la campanita y activa notificaciones. Muchísimas gracias.